Hoy en día muy especial porque recordamos en general los docentes y en particular los dirigentes gremiales a un gran compañero. Esto me hace recordar cuando hablábamos de un grande que no tenía mucha altura, pero decíamos ese pequeño gran gigante. Y Miguel Ángel era un pequeño gran gigante por las convicciones y por las decisiones que tomaba. Y si nace habrá hablado, el compañero, hijo de Miguel, hablaba de la humildad. Muchos creen que la humildad es debilidad, pero la humildad es fortaleza moral. Y esto hace que esa fortaleza le dé la fuerza y el coraje de llevar adelante una lucha como llegó el compañero Miguel durante tantos años y logró convertir a una organización gremial en una organización respetada, conocida, y que sus trabajadores tengan la dignidad que merecen todos los trabajadores. Por eso es que este gran amigo y compañero que fue Miguel, lo dijo la compañera cuando hizo todo el desarrollo de su lucha, tenía más alguna diferencia con Miguel. Somos de Avellaneda, pero... Y siempre nos cargábamos entre nosotros. Cuando ganaba el raci me cargaba a mí, cuando ganaba el rojo casi siempre lo cargaba yo, pero bueno, al parte. Teníamos esa gran amistad, yo lo apreciaba muchísimo a Miguel, porque era sencillo, humilde, pero tenía una fortaleza, venía cuando decía, nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y yo veía que era un gremio que no tenía, digamos, la potencia que pueden tener los gremios, pero tenía la fortaleza de que un dirigente logró, ¿no es cierto?, convertir. Porque una cosa es un gran gremio y otra cosa es un gremio grande. Un gremio grande puede ser, muchos, pero un gran gremio es cuando se tiene la fortaleza, la convicción y la decisión de pelear por la dignidad de los trabajadores que representan. Y Miguel era eso. Por eso es que me llena de orgullo estar en este momento tan especial, a ver que este edificio tenga el nombre de Miguel, ¿no es cierto?, porque se lo merece y porque le va a dar y le va a seguir dando ese espíritu de lucha que tuvo siempre Miguel Ángel. Por eso, compañeros, una vez más, muy agradecido por estar en este momento y deseo de todo corazón que sigamos el camino que inició Miguel, no solamente para esta organización criminal, sino para todos los dirigentes, ¿no es cierto?, que hay que imitar, hay que hacer lo que hacen los grandes dirigentes y llevan y logran los objetivos que todos queremos y que todos buscamos. Por eso hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, y hay que seguir, ¿no es cierto?, creyendo en las convicciones que tenía Miguel porque esto nos va a llevar a lograr los objetivos que todos queremos como dirigentes, como trabajadores. Todos queremos que el trabajador tenga la dignidad que se merece. Porque alguien que sabía más que nosotros decíamos, ¿cómo?, decía el general, ¿cómo vamos a negarle que vean con dignidad a quienes generan la riqueza de la tierra? ¿Quién genera la riqueza de la tierra? Los trabajadores, compañeros, por eso hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, y en eso va a ser el mejor recuerdo que tengamos de nuestro querido amigo Miguel Ángel. Muchas gracias, compañeros, por esta oportunidad. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos. Gracias.